Alcides Calizaya Artista Plástico, miembro de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos ya desde hace unos buenos años. En estos momentos estamos con la muestra denominada Cali, que prácticamente es una compilación de la trayectoria que he ido siguiendo durante todos estos años. A partir del 2005, en esta oportunidad he querido traerles una muestra que va reflejando los primeros trabajos que he ido haciendo ya para afrontar un mercado profesional en el ámbito de las artes plásticas. En ese sentido es que van a poder observar en la presente muestra trabajos desde los primeros años que he podido afrontarlos, como también premios galardonados en diferentes departamentos. Asimismo, estamos queriendo añadir a esta exposición dos condecoraciones que desde el año pasado han ido, si se quiere decir, empujándonos a nosotros para realizar este trabajo. que es el premio del concurso interno de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos Filial Oruro, el premio San Lucas, del cual afortunadamente he sido de la confianza y el agrado del jurado en el entonces. Y el premio a pintor de trayectoria que muy honradamente lo pude recibir de parte del programa Pueblo y Arte en la gestión 2023. Entonces, estos dos eventos han marcado esta exposición de manera que magnifiquemos el tema de la trayectoria como también los galardones que se han ido colocándose desde el premio San Lucas. Bueno, vamos a poder encontrar desde óleos, dibujo, acrílico, dibujo en diferentes técnicas, carboncillo, grafito, bolígrafo. Esto en realidad es una diversificación de todo lo que se hace, sin embargo, está con más peso el dibujo en grafito y en carboncillo. Eso, bueno, afortunadamente me ha ido muy bien con este tipo de propuestas. Bueno, es muy variado, dependiendo de la complejidad de la propuesta. Hay propuestas que tal vez han significado más tiempo en el tema de desarrollar la propuesta creativa. Me refiero a que se ha estado un par de semanas o tal vez meses concibiendo la idea del trabajo. Y a la hora de la hora en el taller, pues no significaban tal vez más de dos semanas en taller. Otros son relativamente lo contrario. Son más horas en taller y la idea ha sido concebida tal vez en un poco tiempo. Entonces, cada visitante va a poder observar que los trabajos encierran ese tipo de códigos que podrían tal vez decodificarla al momento de poder observar. Bueno, muy congratulado con la presencia de todos ustedes esta noche. Quiero hacer extensiva la invitación para que toda la población orusreña pueda visitarnos en la Galería Valerio Calles, este rinconcito cultural que ya es parte del patrimonio orusreño como de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos. La muestra va a estar abierta desde el 1 de diciembre hasta el 15. Muestra que van a poder apreciarlos. Si ustedes gustan también, pues por qué no adquirir una obra que están dispuestas.